Y en el hospital de área de Carolina se encuentra recluido un joven de 17 años que se lanzó esta mañana del puente de la ruta 66 en dirección de Carolina a Río Piedras. Afortunadamente el joven cayó de un área que no es tan alta por lo que pudo ser salir caminando más bien. De inmediato las autoridades se interminieron y lo llevaron hasta el hospital. Es en esta época cuando más casos lamentablemente de intentos de suicidio se dan por lo que se exhorta a la ciudadanía a buscar ayuda con profesionales. Y recuerde que si usted o algún familiar se encuentra en alguna situación que atente contra su vida puede llamar a la línea Paz al 1-800-981-0023 donde profesionales ya están listos para escucharlo y ayudarle.